¿Ustedes no son las personas ante quienes debería hablar hoy? Les hablan como personas aunque son cebollas. Es la segunda impresión la que provoca el error. Ustedes no soportarían un golpe de honestidad de mi corazón. Les dicen, algunas cebollas se ríen y enseñan sus dientes blancos de cebolla entre sus labios blancos de cebolla. Ahí Astrid te mueves tú también. Ahí, cuando te ofrece la flor y la tomas, cambio. Y ahí espérate atrás. Entonces ahí vamos. Pero hay una tercera impresión que viene desde mi penumbra. También en nuestras emociones hay día y hay noche. En ella veo una multitud organizada en asientos frente a mí. Son los millones y millones de niños que aún no han nacido. A ver, apágate. Pero trata de estar un cuarto hacia nosotros, exacto. Pégate, pero aún un cuarto. Pégale el cuero, pues. Sí, agárrate del hombro. Está bien. Con la derecha agárrate del hombro. Con la izquierda también. Baja más tu cara ya, que no veas hacia arriba. Hacia, busca al público con la cara. A ver, ve la posición del segundo beso. Ahí están muy bien los cuatro, esas son las posiciones que necesitan. Luego, Paulina, sigue. Son los millones y millones y millones de niños que aún no han nacido. Duermen sobre sus cunas de butaca tan profundamente que parecen tener los ojos abiertos y mirarme. Esperando a que les cuente algo de cómo son las cosas de este lado. Pero hay cosas que no debieran oír. Cosas de adultos, cosas de este mundo. Yo les digo lo más amorosamente que puedo. Quédense ahí. De este lado no hay nada. Unas cuantas fiestas de cumpleaños. Unas cuantas rutinas para la salida y el ocultamiento del sol. Luego, al fondo, una pared que no se puede cruzar con el cuerpo puesto.